Agustín de Iturbide, amado por muchos y odiado por otros. ¿Quién no reconoce la imagen del abrazo de Acatempan? Pues es el símbolo de la independencia de México. ¿Pero por qué no se honra la memoria de Iturbide en nuestro país? ¿No te has preguntado por qué en México celebramos el inicio del movimiento de independencia y no la consumación como en el resto del mundo? ¡Hola! Mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, ¡comencemos! Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburú, o simplemente Iturbide, es un personaje muy complejo dentro de la historia de la independencia de México. A lo largo del tiempo se le ha visto como un traidor en el movimiento independentista, pero la verdad es que él también anhelaba la autonomía de México, aunque desde una perspectiva un poco diferente. Iturbide era hijo de padre español y madre criolla, gozaba de una posición privilegiada de cuna. Esto le hizo posible entender las razones de las castas más bajas por querer dejar el yugo español. Sus orígenes le permitieron ascender rápidamente en el ejército. Esto fue, seguramente, una de las causas principales por las que no se identificaba con el movimiento insurgente que rechazaba por completo a los españoles y su modo de vida. De hecho, el mismo Miguel Hidalgo lo invitó a formar parte del movimiento, el cual Iturbide rechazó debido a que no estaba de acuerdo con la manera que Hidalgo lideraba el movimiento y se mantuvo en el bando realista, derrotando en batalla a José María Morelos y Pavón. Con la restauración de la Constitución de Cádiz, la Nueva España quedó en un total descontrol. Iturbide aprovechó que los bandos peleaban unos con otros y comenzó a planear su propio movimiento de independencia. Entabló amistad por correspondencia con Vicente Guerrero. Por este medio, ambos acordaron negociar un pacto entre insurgentes y realistas. Esto dio como resultado el Plan de Iguala, que reconocía la independencia de México. En él, Agustín de Iturbide prometió una monarquía constitucional, que se regiría bajo la Constitución de Cádiz, la cual limitaba el poder del rey y consagraba derechos fundamentales para los ciudadanos, la protección de los beneficios con los que contaba la Iglesia Católica y la promesa de formar un congreso que redactaría una nueva constitución para el país. En agosto de 1821, Iturbide junto con Juan O'Donajú firmaron los Tratados de Córdoba, reconociendo la independencia de México, que en ese momento abarcaba desde el estado de Oregón hasta Bocas del Toro en territorio panameño. Así, Iturbide entró a la Ciudad de México con el Ejército Trigarante el 27 de septiembre y un día después firmaron el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, noticia que no fue bien recibida en España. Las autoridades de ese país desconocieron por completo la independencia y se negaron a que un heredero de Fernando VII gobernara en México. De modo que con el puesto vacante, la única opción disponible era el mismo Iturbide, así que en mayo de 1822 fue proclamado y coronado como emperador. El plan deseado se logró, pero este nuevo esquema con el que querían gobernar era nuevo en el país, lo que causó muchos conflictos en el dividido Congreso, unos apoyando al gobierno monárquico republicano y Borbón. Pero el gran error de Iturbide fue disolver el Congreso, decisión que iba totalmente en contra de los ideales por los que se había peleado por tanto tiempo en la independencia. Y fue por esto que pasó a la historia como un traidor. Dato histofílico, debido a las malas decisiones por parte de Iturbide, fue que Santana decidió llevar a cabo el plan de caza mata. A él se unió Vicente Guerrero, pues atrás había quedado la amistad que hizo posible la independencia. Y en 1823, Iturbide reinstaló el Congreso y se exilió a Europa. Con su renuncia, los países centroamericanos aprovecharon para declarar su independencia, dejando únicamente el territorio de Chiapas como parte de México. Iturbide desembarcó en Italia, pero fue atacado por los europeos, que no lo vieron con buenos ojos por haber hecho perder a España parte de su territorio. Los gobernantes europeos apoyaban a España y lo incitaron a recuperar lo perdido. Cuando Iturbide se dio cuenta de los planes de la corona española, es que volvió a México para advertirlos. Sin embargo, el gobierno del país, en su ausencia, por si decidía volver y recuperar la corona, el Congreso promulgó el 28 de abril de 1824 un decreto que señalaba a Iturbide como traidor si volvía a pisar territorio mexicano bajo cualquier título. De dicha ley, él jamás fue notificado. Antes de regresar, Iturbide comenzó a enviar correspondencia a México sobre el posible peligro de reconquista y declaró en sus cartas sus deseos de ofrecerse para la defensa, sin deseos de recuperar la corona. El Congreso se sentía amenazado por su posible regreso y buscaron desprestigiar su imagen. Ordenaron eliminar su obra y pidieron que se removieran las copias del plan de Iguala. Miembros de la Cámara propusieron declarar como traidor a Agustín de Iturbide en caso de que atacara a la República, pero después rectificaron el supuesto para declararlo como enemigo tan solo por el hecho de regresar al país. Con esto se aseguraban por completo de eliminarlo. El decreto rezaba así. Se declara traidor a don Agustín de Iturbide siempre que se presente bajo cualquier título, en algún punto del territorio mexicano. En este caso queda declarado por el mismo hecho enemigo del Estado. Iturbide salió de Londres con su esposa embarazada, sus dos hijos y con el coronel Menesky. En su camino siguió emitiendo cartas al Congreso y dos días antes de su llegada como si presintiera algo, decidió redactar su testamento en donde confesó su religión como católica, apostólica y romana. Manifestó su última voluntad sobre cómo pagar ciertas deudas y encargaba a su mujer e hijos a su amigo Mateo Fletcher. Su barco llegó al puerto Soto la Marina en Tamaulipas y aún en costas mexicanas escribió al Congreso reiterando una vez más que no regresaba como emperador, sino como soldado para servir a la patria. Lamentablemente esta correspondencia nunca llegó a su destino. Mateo Fletcher se encontró con Felipe de la Garza, comandante de armas del Estado. Este le ocultó la situación jurídica de Iturbide y le envió una carta diciéndole que la presencia del ex emperador era requerida en el país. Esto motivó a Iturbide a desembarcar. Sin embargo, esto era una trampa. Lo tomaron preso y dispusieron a su familia bajo vigilancia. José Antonio Gutiérrez de Lara, quien era presidente de la legislatura de Tamaulipas, escribió 10 días después de la ejecución de Iturbide. Jamás me aventuraré a yo decir que esta resolución fue imprudente o que le fue necesaria. Solo diré que luego que pisó esta costa, fue conocido y prendido e informado de morir a las tres horas, en virtud del decreto del 28 de abril, en el que el soberano Congreso lo había proscrito. Iturbide pidió tiempo para presentarse ante la legislatura local, pues quería expresar las razones de su regreso y cuestionarlos sobre el decreto que lo condenaba, pero lo rechazaron en tres ocasiones. Los diputados, nerviosos por su presencia, agilizaron los trámites. Dato histofílico. La historia ha juzgado duramente a Agustín de Iturbide. Pensar que fue él quien firmó la consumación de la independencia y en 1921 se retiró su nombre del muro de la Cámara de Diputados, donde se recordaba a los héroes del país. Cuando se supo que no habría respuesta por parte de ellos, aceptó su destino. Le escribió a su esposa, quien lo esperaba en el barco, y le pidió que se marchara. A las seis de la tarde salió a la plaza y les dijo a los soldados, a ver muchachos, daré al mundo la última vista. Gutiérrez de Lara escribió más tarde que Iturbide se mantuvo firme hasta el último momento, sin que le temblara un solo dedo. Encargó que se repartieran entre los soldados unas monedas de oro que llevaba consigo. Entregó su reloj a Gutiérrez de Lara y le pidió que lo llevara a su esposa. Rezó una última plegaria y le vendaron los ojos. La gente del lugar recogió sus restos y lo trasladaron a una iglesia para velarlo toda la noche. Resulta curioso que, a diferencia de muchos otros países, en México celebremos este movimiento por su proclamación en vez del final del conflicto. Quizás la razón de esto fue gracias a Iturbide de no haber cometido los errores que lo llevaron a su destierro. Es probable que le habríamos recordado como un héroe al lado de Hidalgo y Morelos. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Crees que fue justa la sentencia de este personaje? ¿Será que Agustín de Iturbide en realidad regresaba a México con intenciones de ayudar? ¿No te parece que el convertirse en villano o en héroe depende más de quien relate tu historia que de los mismos hechos? Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.